Pollería Catalina, el mejor pollo selecto aquí en Mazatlán. ¿Las ofertas? Las ofertas, 5 kilos de pierna por 170 pesos, todo el día. 5 kilos de pierna por 170 pesos. 5 kilos, todos los días. Ahí están las ofertas permanentes en Pollería Catalina. Mira ahí está la pierna, para que usted vea que las ofertas son permanentes aquí en Pollería Catalina. Mira ahí está la pierna, ¿qué le parece señora? Nada más para que vea la calidad. ¿A quién Pollería Catalina? Las ofertas permanentes. Mira la pechuga. Ahí está. La calidad, ¿qué le parece? Ni me pinté ni me va a grabar. ¿Qué le parece la calidad? No, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Ahí está. ¿A dónde voy a salir? Sí. Nada. Bueno, opinión más de los clientes que prefieren Pollería Catalina. Aquí en el Mercado Hidalgo, Colonia Juárez. Mira nada más. En trozos, como usted pide al cliente. Así que ya sabe, venga a Pollería Catalina. Ahora, vamos a entrar. Vamos, vamos. Gracias.